Guapacable, señal de televisión por cable, vía satelital, presenta Ciudad Pedro de Alvarado, desde las alturas, un recorrido de nuestro pueblo Guapacable, señal de televisión por cable, vía satelital, presenta Ciudad Pedro de Alvarado, desde las alturas, un recorrido de nuestro pueblo Río Paz, Puente Arce Ciudad Pedro de Alvarado Aduana La Achadura, El Salvador Música 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 Ciudad Pedro de Alvarado Música Ciudad Pedro de Alvarado, Moyuta, Cutiapa Música 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 Gracias por ver el video. Parque Ciudad Pedro de Alvarado. 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 Parque Ciudad Pedro de Alvarado.